Izquierda Unida ha exigido al Ejecutivo de la Junta que mantenga el desarrollo y su compromiso con los principales proyectos de la Consejería de Fomento y Vivienda emprendidos bajo el mandato de la coalición. El exdelegado del Ramo y coordinador provincial Manuel Cárdenas en concreto se ha referido a la reactivación de proyectos de rehabilitación, el desarrollo del carril bici por Cádiz o la conexión del tranvía Chiclana-Cádiz, para los que ahora advierte una posible ralentización o abandono con los nuevos responsables tras su salida del Gobierno regional. Lo que sí nos preocupa es que se concrete esos proyectos que son fundamentales para esta ciudad.